¡Gaby! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es? ¡Gracias! ¡Gracias! Allá está en la cabeza de la rueda, en la querida, sí. ¡Gracias! 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 Ya la ves, mire. ¡Gracias! Miren, parece que estálaower. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¿Esta es la junta? ¡Mira! ¿Vamos allá? ¡Mira! Está allá, ¿no? ¡Mira! 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 ¿Será? ¡OH! ¡Mira! 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 Tengo que traer los carbos plásticos para que venga el agua no me va a dar. ¡Cocorro! ¡Ya te voy a ir! 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 Yo dije que tengo una ventilación. ¡No! Lo de... ¡Ya te voy! ¡Hola! 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 ¡Ahí se mueve la violencia! ¡Hola! 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 Y aquí están las cámaras, porque acá te vas a bajar de mano, ahí está la cámara que te ven. Este carro que... ¿Ya cómo se llama esta puertospita? ¿Cómo se llama este animal? ¿Qué te pasa? Hemos llegado. Hemos llegado. Nosotros hemos llegado. Nunca nos trae la fuerza del agua. ¿Qué pasa con la cola? ¿Qué pasa con la cola? ¿Qué pasa con la cola? No. Sonido de haqua. Gracias por ver el video.